Que en el grupo nos entendemos bien, no te miento, siempre hay discusiones por alguna cosa es algo que le pasa a todas las bandas del mundo, pero si somos amigos ante todo yo creo que la amistad es algo bien importante porque es lo que te permite sobrepasar los problemas del día a día bueno diciembre ha sido, te contaba que ha sido un mes bastante pesado para nosotros pero bueno yo creo que ahorita nos vemos y seguimos, estamos muy felices de lo que está pasando en el grupo igual en San Miguel tuvimos una experiencia soñada para mí, para nosotros, los del grupo tocar en el carnaval de San Miguel ante tanta gente que aceptó nuestra música nos ha llenado de ganas y de motivación para seguir trabajando me sentí que estaba tocando en Woodstock con un montón de personas si, fue increíble un sueño para mí no faltaba el lodo ahí verdad solo eso y las chicas ahí encueradas tirándose bueno eso no tanto, no faltó la verdad eso no faltó eso pasó en el VIP después de la presentación eso no lo podemos decir qué onda con la banda, la producción en sí, están prácticamente retomando lo del tiempo la primera etapa de Red, pero todo el mundo se fijó en algo hicieron de una cumbia un exitazo en rock, La Bala ¿para dónde va Red? ¿de qué influencia lleva? fíjate que yo considero de que La Bala fue un cover que lo hicimos con un nuevo sonido más alegre, más, qué te puedo decir, más a lo Red porque esa canción fue cuando fuimos a Houston en Houston nosotros queríamos llevar la cultura salvadoreña resumida en la música de Red entonces esa canción cuando la gente la ve mira, pero esa canción es la que ponen en Navidad, la ponen en Año Nuevo entonces para nosotros es como llevarle la cultura que la gente baila en las fiestas del Salvador y yo siento que Red va adelante creo que en mayo nos vamos de nuevo a una gira a Estados Unidos pensamos ir a Europa también el otro año no está completamente confirmado pero ya hay una promesa de antemano de un buen amigo que nos quiere llevar afuera a Europa a cruzar el charco, como se dice y bueno, ahí vamos esperamos que Red se internacionalice y es el sueño que hemos tenido siempre que Red sea un grupo internacional ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.